Y considero que es una técnica muy buena, ya que con un pincel puedes lograr hacer una flor completa. Hoy vamos a probar una técnica de cómo hacer flores con un pincel. La verdad es la primera vez que lo hago, esperemos que no salga. Lo que voy a hacer es tomar primero dos tipos de pinturas y se supone que tenemos que apretar el pincel y luego volverlo a meter. Estoy utilizando un pincel redondo. ¡Ah! ¡Sí salió! Es como una pincelada gruesa y luego regresas. Pues sí, se ve como tipos de pétalos. Voy a mezclar mis tres tipos de pintura y voy a agregarle uno un poquito más. Le estoy tratando de dar diferentes capas para que se vea mejor. Bueno, ese es nuestro primer intento. Quedó más o menos, pero sé que si sigo practicando va a salir mejor. Voy a tratar de darle los pétalos principales, un color más oscuro y luego lo voy a ir aclarando a ver si nos funciona un poquito mejor. Estoy tratando de combinar varios tonos para que salga mejor nuestra flor. Ok, bueno, voy a dejar ese como mi flor inicial y ahora voy a continuar con los tonos más claros. Le puse mucho blanco, espero que me salga bien. ¡Ah! ¡Se ve padre! Segundo intento, creo que nos quedó mucho mejor. Finalmente voy a tratar de hacer el palito para que sí parezca una flor y voy a agregar diferentes tipos de tonos. Ahora comencemos con nuestra parte superior. Tengo mi primer hoja. Creo que se ve bien. Voy a tratar de que los verdes sean un poco más oscuros para que le pueda dar más realce a nuestra flor. Y ahora sí. Bajamos nuestro palito. Este es nuestro resultado final. Este es nuestro resultado final.